Nuevo chisme en las redes sociales Ahora dice que Huesco le pegó cacho a Ida Victoria Antes me daba rabia, ya me da risa Ese hombre no sabe lo que hizo Le pegó cacho a una barranquillera Tú tienes que pensar lo mismo Dime amor No sé, en TikTok hay cosas virales de que me fuiste infiel Vea, yo a una mujer de barranquilla Sería incapaz de pegarle cacho Esas mujeres barranquilleras Tú le quitas el barranqui Y al hiera le agregas Que guerrilla Papi Peligrosas Bueno, según lo que yo he escuchado Y he visto Hay una pelada diciendo Que Huesco le pegó cacho a Ida Victoria con ella ¿Qué pasó? Y lo cuento una vez Todo pasó en la discoteca Dulcinea En la discoteca de Huesco Donde la vieja Donde Huesco estaba en un palco La vieja estaba por allá abajo Y la vieja le escribió a Huesco Diciéndole que el man se veía lindo Fuimos a Dulcinea Nathalie Un amigo Bueno, estábamos ahí Vimos que estaba Huesco No sé qué Yo lo fui a saludar con mi novio Y ya Bueno, al final de cuentas Pues Nathalie y Huesco Ellos fueron los que empezaron a hablar Bueno, lo que dice Nathalie Pasó lo que tenía que pasar Y ya Entonces, ¿qué pasa? En la mañana nos pusimos a contar eso A mostrar las capturas Y pues eso Se fue Se fue O sea Se fue Se lo mandaron a ellos Ahí también escribió Huesco no se escribió Pues Huesco ya había hablado con Nathalie Y pues Huesco no se escribió Pero es que lo mismo O sea, si yo era querido fama Voy a mostrar O sea, yo Todo lo que tengo con él Yo lo eliminé Voy a ir metiéndome aquí de una vez Porque a mí ya me está dando como rasquiñita Y yo voy a defender a Huesco Duélale a quien le duela Ellas están buscando fama Ellas están buscando fama Ay, ya Yo los eliminé Los eliminó después que los mostró Ay, tan bella Tan bella ella Vea usted Además Si hubiera pasado algo ¿Qué necesidad hay de mostrar mensajes Y capturas de pantalla? Y a Huesco Mostró lo que tenía que mostrar Quédate mal, nena Está ahí buscando fama No hubiera buscado fama Eso fue hace un mes Pero lo que pasa es malinterpretar las cosas Por eso Pero es que eso pasó Fue hace un mes Pero es que eso Es que eso pasó hace un mes ¿Y qué tiene que ver? Que eso pasó hace un mes, mor Eso no tiene nada que ver Usted, mija Naita tenía que andar de zapa Publicando chats Publicando y hablando de eso Porque usted la dejaron entrar a un palco Que esos palcos sí son caros Para que sepáis tú Porque yo conozco esa discoteca Y he ido y he trabajado ahí Haciéndole promoción a la discoteca Para que sepáis Porque el que obró mal, pues ¿Quién tiene pareja? Él Yo no Pues Si un hombre se besa con otra persona Y marcha con otra persona Es porque fue infiel Eso sea, pues Desde mi concepto, pues Desde mi concepto, pues O sea, según la pelada esa Huesco El pasó toda la noche En la discoteca Haciéndole así, ve Qué difícil hacer esta historia Weón Te veo Mucha, mucha rabia De verdad Mucha rabia interna No sé ni cómo expresarme No sé ni cómo hablar con ustedes Porque Es algo que se me sale de las manos Totalmente Yo no entiendo Como una mujer puede llegar a ser tan mala De verdad Tan mala Y cómo puede llegar a inventarse historias Hablar mierda Y obvio La cagada fue Dale la hijueputa Atención socio Dale la atención Porque ahorita lo dice orgullosa Se siente orgullosa O sea Habla de cosas orgullosas Que nunca pasaron Y ya lo está llevando a otro extremo No sé, weón No sé cómo una persona quiere dañar No sé cómo puede llegar una persona A inventar tanto, brother Y el problema fue mío, papi Porque le di entrada a una persona Que no sabía que iba a salir con esa rara ¿Sí me entiende? Le di entrada a una persona Que, papi, no se valora No se quiere Que se siente orgullosa Hablando mierda Creando cosas que no pasaron nunca Solo por polémica Y tener un poquito de atención No me cae en la cabeza, real No me cae en la cabeza, papi No le toque un pelo nunca En ningún momento de la noche, bro En ningún momento de la noche Jamás, jamás, jamás De nada, perro Simplemente una persona Que invitamos Estuvo ahí ¿Cómo puede ¿Cómo puedes Hacer eso, brother? ¿Cómo puedes salir a inventar Tanta mierda? Ahorita, obviamente, weón Le dimos la atención Ahorita le está haciendo publicidad A su empresa A su vuelta Ya Pase, contradice cada segundo Por favor, Dios mío ¿Qué le pasa a la gente Hoy en día, socio? ¿Qué le pasa, weón? Qué honor Andar con miedo Ahí que no puede Ni conocer a una persona Porque tú no sabes Ya qué va a pasar Ya todo el mundo Quiere fama Quiere atención Quiere Sin importar Si quedan más Si se denigran Porque está quedando mal Se está denigrando Y lo está diciendo Orgullosa Simplemente por un poquito De atención Se está denigrando Literalmente, bro Diciendo orgullosa Un montón de mierda Uno ¿Qué hace en estos casos, brother? De verdad ¿Qué hace en estos casos, weón? Obviamente ya la vieja Va a querer llamar la atención Ya Tiene lo que está buscando Desde el principio La cagamos Re duro Bueno, la cague más yo Que cualquier otra persona Obviamente La culpa es mía Pero lo invito a que A que vean el streaming Para que vean todo, weón Porque pues Ahí, digamos Ya coge Sube capturas Editadas Que nada que ver Ahí está todo Pues yo muestro todo Si me entiende Sin edit Sin nada Muestro pruebas de todo Menos mal Tengo pruebas de todo, parce Y bueno No se les dañe las cabezas Bueno, para que sepan Esa vieja está ardida Porque Huesco No le respondió mal Los mensajes Huesco la llevó A ella Para el palco, ¿cierto? Para que ella Congeniara Con uno de los amigos De Huesco No con Huesco Pero ella estaba Ahora pegada a Huesco Ni la garrapata Y Huesco se portó Súper respetuoso Ella misma se lo dijo En los mensajes a Huesco Entonces ella Con su cansonería Le dijo a Huesco Que él no se iba a acordar De ella mañana Que si él se acordaba De ella que le escribiera Y Huesco le prometió Que le iba a escribir Y él al día siguiente Le escribió Entonces Ella le respondió Entonces Él le mandó Unas fotitos Mostrando la carita así Todo tierno Y eso compromete Yo no digo que no Eso compromete Porque uno con pareja Uno no No puede andar Por la vida Haciendo esas cosas Pero es que No pasó nada Huesco no le respondió Más nunca Los mensajes a esa mujer Y eso fue hace un mes Y entonces Ella al ver Que Huesco no le contestó Ella tardía Porque ya Huesco la empezó A ignorar Huesco la etc Y ella se le dio Por publicar eso Porque estaba ardía Es que una mujer ardía Es cosa peligrosa Públicamente Le pido perdón A mi novia A la Victoria Merlano Que la amo Con todo mi corazón Por en medio De esta operación Porque ella está Recién operada A tener que vivir Esta situación Que sucede Que la vieja Me escribió ayer Como estás Y como yo no le contesté Y no le volví a contestar Después de un mes Tomó la decisión De llamar la atención Para poder tener Mi percusión en su boca Como ella No lo logró Por eso salió A hablar mierda Pero vea Me escribió ayer No es por nada Más en serio Esa vieja Está siendo el oso De su vida Está pasando pena Mamá por fama Ella puede decir De aquella china Que no quiere fama Pero es por fama Por darse publicidad ¿A quién no le gustan Las redes sociales Hoy en día? La gran mayoría Y ella tiene pinta Que quiere ese influencer Ahí dejó a Huesco El emproblemado Ahí da pena Le preguntó Que si le había pegado Cacho Y le respondió Dios sabe No es que yo tengo Ni conciencia limpia Yo soy incapaz De esas vagabundinas Soy incapaz De esas vagabundinas Porque yo jamás He sido hombre de esas Pero por qué Ah no Porque normal Mi novio subiendo Una vieja Y coqueteando Con la vieja Como si nada O sea ¿Tú crees que yo Que soy una pendeja O que es la mierda? No mi amor Mira Yo te voy a decir una cosa Yo estoy en esta relación Acostándole al amor Yo también Supuestamente Porque hay que construir Y no sé qué Pero sí Amor Espera Cálmate Que estamos en vivo Es que en vivo Fue que mostraron Esa mierda Y mi amor Pero es que Y sabes que Lo más Que yo salgo Que yo salgo Cagada de la risa Diciéndote Porque yo te creo Tanto marica Yo te tengo Tanto Pero mi amor Mira que yo te estoy Mostrando los chats Sin miseria Yo te estoy mostrando Todo lo que yo he hablado Con ella bebé Yo no tengo tanta confianza Que marica Yo salí cagada de la risa Pensando que todo era mentira Estás fallando mi amor Porque yo te estoy diciendo Ah yo soy la que está fallando Pues bebé Yo te lo digo Que no pasó Absolutamente nada Voy a apagar stream Voy a ir a hablar con ella Ya voy a ir a hablar contigo Después de haber visto Como un pequeño resumen De todo ese bochinche A quien se la dan ustedes Yo se la doy a Huescol Apoyo a Huescol 100% Siento y creo Que él tiene la razón Yo hablo como si Yo estuviese ahí Yo no sé Pero a mí me convenció A mí la que no me convence Esa mujer tiene una cara De jugar Tiene unas pintas De querer hacer polémica Además ¿Por qué ella va a salir Con eso Ya después de un mes? ¿Qué necesidad hay de hablar? Si además Era la única mujer Que estaba ahí En ese lugar Con muchos hombres ¿Qué necesidad tiene ella De salir a hablar de eso? ¿Qué necesidad? Sabiendo que el man Tiene pareja Además Si entre ellos Hubiese pasado algo Porque en ningún momento En el chat Que ella le escribe a él Hay algo que hable De ese tema Nos besa rico O cogimos rico Cualquier cosa ¿Por qué? Yo se la doy a Huescol ¿Y ustedes a quién? Comparten este video Y sigan aquí la página Sigan la página Que estoy pendiente Otra cosa que voy a decir rápidamente Aida no ha hablado Así que si usted quiere ver Hermano Lo que va a decir Aida Y quiere que yo lo resuma O hable de eso Siga la página Comparte el video Y Huescol también falló En responder el chat A esa vía Sinceramente Porque las redes sociales Hoy en día Han acabado más relaciones Que quizás que Entonces Eso tenía que haber quedado Si pasó algo Tenía que haber quedado En ese cuartico De Dulcinea Ya No había más necesidad De responder un mensaje No había más necesidad No había más necesidad No había más necesidad